Nos encontramos con el director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, Aldober Alexander Colorado, quien nos va a hablar acerca de los diferentes programas que tiene a disposición el IMRED para todos los ciudadanos. Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias Victoria, un cordial saludo a ti y a todos los que nos están escuchando. Básicamente, dentro de los programas que nosotros tenemos, ya estamos cerrando las inscripciones. A fecha del viernes pasado teníamos 2.900 inscritos en nuestras escuelas de formación deportiva. Vamos a iniciar una inscripción muy fuerte con unos deportes nuevos que tenemos, que son billar, béisbol y tiro con arco. Vamos a iniciar con estas modalidades. El año pasado, terminando, hicimos la modalidad de golf y vamos al mes entrante a habilitar la cancha o la práctica de golf en Samaria en un escenario que adecuamos para este fin. Y en general, en todos estos programas, tenemos ya habilitada todo lo que tiene que ver con actividad física, con adulto mayor y habilitamos también el trabajo con los niños con discapacidad. Esa programación la pueden encontrar en nuestra página del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Allí encuentran toda la oferta que tenemos, tanto a nivel central como a nivel descentralizado. Ahí pueden hacer ustedes sus inscripciones y dirigirse a si no estén inscritos, a cada uno de los puntos y posteriormente adelantarían la parte de la inscripción que me parece que es fundamental. Señor director, también tenemos muy buenas noticias porque nos han representado muy bien todos los deportistas de la Ciudad de la Luna. Qué bueno que usted también nos cuente cuál ha sido esa representación que han tenido estos deportistas a lo largo de encho del departamento. Sí, nosotros por gran fortuna tuvimos la representación de nuestra atleta Yeseida. Ella logró los puntos para seguir con la mira de poder acceder a los Juegos Olímpicos. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar allí con nuestro entrenador, con Diego, y pues afortunadamente obtuvimos la medalla de oro. Y en esa puntuación, pues ella va a estar ahí en primer lugar para ocupar el cupo que está destinado para Tokio 2020, que se va a desarrollar ahorita en el 2021. También tuvimos una muy buena representación de Ronald, quien estuvo también haciendo la mínima para participar en el mundial que se va a desarrollar este año en la ciudad de Cali. Y adicional de eso, estamos también participando en algunos otros eventos de orden nacional. En ciclomontañismo. La semana pasada, el fin de semana, la semana pasada estuvimos en Zipaquirá con nuestros deportistas de tenis de mesa, los cuales también tuvieron una muy buena figuración. Y en general estamos desarrollando ese tipo de apoyo a nuestros deportistas, que iniciamos desde el 12 de enero con la contratación de nuestros formadores, y están haciendo ellos también el tránsito para las evaluaciones en MET, que me parece también que es importante resaltar. Invitarlos a unos nuevos eventos que vamos a tener en el municipio. La próxima semana, entre el 20 y el 22, vamos a estar en el Nacional de Escalada. Aquí vemos nosotros a nuestros deportistas que se están preparando para ese evento y los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales o, en la medida que el aforo lo permita, puedan venir y observar este evento que vamos a tener participantes de diferentes partes del país. Adicional a eso, estamos haciendo la convocatoria para la selección de fútbol femenino, fútbol de salón femenino. Tuvimos una muy buena participación, más de 60 niñas que querían hacer parte de este selecto equipo. Ya está definido para estar haciendo esa preselección durante estos días y poder participar en la liga de fútbol de salón. Lo mismo vamos a iniciar, somos sede en la segunda fecha de fútbol de salón masculino y tenemos el equipo que logramos sacar del evento que tuvimos a fin de año pasado, que fue la Copa Navidad de fútbol de salón, donde identificamos unos deportistas muy puntuales para que hicieran parte de esta selección y pues ellos nos van a representar en el torneo nacional.